Continuamos con más, porque hoy es sábado con Andrés por Panamericana Televisión y en estos momentos pasa algo hermoso en el CES. Qué lindo, ¿no? Algo indescribible. Lindo, precioso. Nosotros, es un drama típico lógicamente y Charlie Saez está orando con toda la familia. Con toda su familia son cristianos y realmente, gracias Charlie. Así es, estamos en vivo, acá no hay nada planificado. Lo que de mi corazón sale, lo que mi corazón siente, de mi boca sale. Estamos aquí, queremos agradecer a la Granja Villa. Justamente hablé con Cecilia Chávez, dueña y propietaria de la Granja Villa. Y le dije, Cecilia, ¿qué te parece, por favor, si puedo hacer sueños a niños de poder llevar a tu parque de diversiones gigantesco? Es el Disney World del Perú. Así es. Granja Villa. Gracias, Granja Villa. Un mundo mágico diseñado para ti y para toda tu familia, donde disfrutarás de un día inovidable. La Granja Villa, el primer parque de diversiones con aprendizaje interactivo. La Granja Villa vive la experiencia. Claro que sí. Andrés. Miren, Charlie, ¿te puedo pedir un favor? ¿Le puedo pedir un favor? Acompáñenme a hacer el programa. ¿Sí? Oye, vengan, quiero que me acompañen. Vámonos todos de la mano. Claro que sí, ya tenemos las sorpresas. Todo regalado, Vilma, acompáñanos. Y voy a... Y vamos a... Vamos, vamos, vamos. Porque de lo que se trata, Andrés, es de erradicar la pobreza. Vamos. Y de mejorar la calidad de vida. Erradicar la pobreza de este país es el lema. Y mira cómo erradicar la pobreza. Erradicarla. ¿Cómo la erradicamos? Desaparecerla. Desaparecerla. Descerrarla. De cada hogar. Amén. De cada hogar. En el nombre de... Jesús. Amén. Así es. Amén. Vengan, acompáñanos. Estamos con Charlie. Mira, Charlie. Cuando Dios da poder y da la oportunidad de poder ser grande y de poder ser libre, el Señor lo da para que seamos dadores gustosos, Andrés. Y esto que tú estás haciendo es de Dios. Es una obra maravillosa. Vamos a abrir la puerta. Vamos a abrir la puerta. Porque Dios nos mandó a hacer esto. Amén. Nos dio el poder para poder hacer esto. Y la gloria sea para el Señor Jesucristo. Miren, 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 miren a Charlie, Charlie. Vengan, vengan, vengan todos, vengan todos. Vengan todos. Abran, 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 abran. Para todas ustedes, para todas sus amigas. Miren, miren a Charlie, todo lo que le hemos conseguido. ¡Miren! ¡Miren qué lindo! Miren, miren, chicos. ¡Vengan acá! ¡Vengan acá! ¡Estefani, vengan a ver su sala comedor! ¡Vengan, vengan a ver su casa! ¡Vengan acá! ¡Vengan a ver su casa! ¡Miren, a ver que bonito! ¡Vengan, a ver todos! ¡Vengan acá! Su comedor Su cama Su frigider Su cocina Charly, miren todo ¡Todo! ¡Chicos! ¡Díganse! ¡Su ropa! Queremos agradecer a Andrés Marino ¡Su ropa! ¡En ustedes! ¡En ustedes! Mira, queremos agradecer Primero, tú sabes que todo esto está bonito Pero es importante que tengan un lugar Digno donde tenerlo Es por eso que agradecemos al candidato a la alcaldía De Villamaría del Triunfo Rafael Chacón Saavedra ¡Gracias a Andrés! ¡Nos ha dado el terreno! ¡Un terreno! ¡Un terreno! ¡Amén, señor! ¡Un terreno! ¡Su terreno! ¡Ale más, Rafael! ¡Rafael! ¡Ale más, Marina! Queremos contarles El Colegio Particular Marianistas De Villamaría del Triunfo Cubrirá la secundaria completa De las dos niñas ¡El Colegio! ¡El Colegio! ¡Con tanto que querías! Mi amigo, gracias por venir ¡Qué importante el lugar donde vivís! ¡Gracias por venir! ¡Qué importante la educación! ¡Así es! ¡Qué importante la salud! ¿No? Porque sin salud no somos nada Hay gente como ellos Gente como ellos Gente como ellos que se pone Mira a Charly ora Él ora profundamente de corazón Él es un cristiano realmente de corazón Andrés Un ser maravilloso, Marina ¡Qué belleza! Mira todo Mira su felicidad ¡Tiene todo! Mira, cocina Gracias Indurama Gracias Daivut Por hacer su negocio Todos van a poder tenerlo Andrés Dime Queremos también Más noticias importantes Claro que sí Porque él tiene que patenero Fernando Limo Huaytayas Del Colegio Marianistas de Villa María del Triunfo Les está donando La Casa Prefabricada ¡Una casa! Y eso no es todo Gracias Beto Castillo Candidato a la Alcaldía de Los Olivos Nos está donando Coche Gracias chicas Una mesa de comer Carro emolientero Con licencia para trabajar ¡Todo! Útiles escolares Camas Y ropa para bebés ¡Todo! Víctor Albrecht Candidato a la Presidencia La Alcaldía de Callao Se ha donado una computadora Y como lo decía Marina La salud es importante Claro que sí Porque sin salud no somos nada Raúl Además Timoteo tiene que mantener su familia Y está enfermo Y no puede tener un trabajo Por los mareos constantes que sufre No se preocupen Nosotros Ya está solucionado Cuéntamelo Solucionado Es salud Le cubrirá La atención integral Para toda la familia Y hará todo el chequeo completo A él Por sus bracitos Y rehabilitación Gracias al doctor El doctor Pedro Grillo Rojas Presidente del CIS ¿Qué consiste esto? ¡Todo! Al papá Resonancia completa Para detectar Por qué son los mareos que tiene A la mamá Chequeo total Y cubrimiento del parto completo Y a las niñas Chequeo psicológico Que es lo más importante Y además El doctor Posadas Le está dando tratamiento integral En dentadura Al papá Para que esté sano Y pueda trabajar Dame un segundito Por favor ¿Cómo te sientes? Feliz Feliz No esperes De muerto Gracias Al señor Andrés A la señorita Marina A la señorita Que está por ahí Todos Todos Con Marina Con nuestro político Gracias Rafael Chacó Gracias Charly Por acompañarnos Gracias a todos ustedes Gracias a gente Vente por acá Vente Vente Yo quiero decirle gracias Venga por acá Nosotros venimos desde Los Olivos Porque tú y yo somos dos personas Con trayectoria de servicio Te conozco bien Y sé que tú haces todo esto de corazón Y permites que esta familia La familia Hurtado La familia Gutiérrez Hurtado Tenga la posibilidad De tener Lo que todos aspiramos en la vida Por ti Los Olivos Viene a hacerse presente En sábado con Andrés Con Andrés Porque tú tienes un corazón muy grande Y maravilloso Y permites todo esto Satisfacción y alegría Esto es por ustedes Esto es por ustedes Y lo más lindo es tener A la estrella internacional Más grande aquí Gracias Mira Charly Al lado de Rafael Chacón Gente como él que nos ayuda Imagínate Imagínate Mira que lindo De verdad que me siento súper contento Y feliz Yo sé que Dios es un Dios vivo Un Dios de pactos Un Dios maravilloso Que hace obras maravillosas La palabra de Dios dice Que cuando uno es un Cuando uno es bendecido Uno debe ser un dador gustoso Y ustedes han sido De aquellos que Que reciben bendición Desde el momento de ser engendrados Pero lo bueno de todo esto Es poder servir de manera especial Ayudar a la gente Porque realmente El tesoro que Dios más Espera de nosotros Es el poder servir a la gente Que necesita Así que no me canso De darle gracias A mi señor Dios padre Por esta obra tan maravillosa Gracias Andrés Charly va a estar hoy día En la noche Hoy día en el Westin Va a estar Charly Mira Mira Para ti Gracias Lea el mensaje Lea el mensaje Mira el mensaje Que belleza Que belleza Para ti Con mucho cariño De toda la familia Porque estaba Mi mandato es ser fuerte Y valiente No tengas miedo Ni te desanimes Porque el señor Tu Dios Está contigo Donde quiera que vayas Josué 1 9 Amén Lo recibo Maravilloso Ahora si No vamos a una pausa comercial No se muevan Porque lo que viene Olvid A la noche Al Westin Ocho al Westin Vamos a estar A una pausa comercial Con David Sorosco No se puede mover David ya está Ya está aquí David Un agradecimiento especial A Joyería Laminita Por el presente Para Charly Saab Que está celebrando Sus 37 años Encuéntralos En Girón Guayaga 546 Cercados de Lima O al 428 436 6.5 Gracias Eile Dávila Y Esperanza Jacinto Ya venimos con más Porque hoy es sábado Con Andrés Por Panamericana Porque hoy es sábado Con Andrés Tus sueños vas a alcanzar Dinero ganas Será un sábado Muy especial Porque hoy es sábado Con Andrés Porque hoy es sábado Con Andrés Porque hoy es sábado Con Andrés Con Yuyens Con Andrés ¡Boran Paz!